La respuesta no es la huida. Por mucho que corras, tu yo verdadero siempre te alcanza. Pensar en una huida muchas veces es para todos una forma de sentirnos a salvo en otra parte. Desear alejarse de lo que nos hace daño, nos agobia y nos acorrala por dentro es un deseo que puede ser bastante corriente en nosotros. Sin embargo, si te identificas con ellos sabrás muy bien que huir nunca fue la solución. Reconocer que quieres huir es de valientes. Dice una poetisa española que aquel que siente miedo nunca puede ser un cobarde, porque reconocerlo es querer afrontarlo. Los miedos, los cambios vertiginosos o las decepciones nos hacen sentirnos cobardes, inseguros y débiles. Querer huir, reconocerlo es el primer paso para seguir adelante. No llames cobarde a alguien que tiene miedo. Solo abrázalo y dile que, al revés de todo, los monstruos existen hasta que le pones nombre. Solo los valientes lo hacen. Así que tú, que has sentido alguna vez que querías marcharte y desaparecer en el mundo, eres un valiente. Has comenzado a afrontar el problema y pronto te darás cuenta de que aplazarlo, ignorarlo y huir de él solo va a posponer el enfrentamiento directo con aquello que duele. En el momento en el que te das cuenta de que quieres dejar algo atrás e ir a otro lugar, te das cuenta de que no buscas alejarte del lugar donde estás, sino de los recuerdos que tiene dicho lugar. Sin embargo, aprenderás que los recuerdos van contigo y empapan las ciudades donde estés. No puedes huir de ti mismo. Y si tratas de huir de alguien, es porque en esa relación solo quedas tú. Huir del problema es una carrera que nunca ganarás. Quizá puede que estés pensando que muchas veces posponer el enfrentamiento también nos ayuda a tomar aire y cambiar de perspectiva. Pero entonces, deja de ser una huida y se convierte en un periodo de reflexión y supervivencia. Habrá que volver allí de donde queremos irnos y hacer lo que no habíamos hecho. De hecho, lo normal es que cuando la huida es de algo externo, no lo necesitemos realmente. Superamos el problema sin mayor complicación. La que es realmente difícil es la huida de los fantasmas que tenemos dentro. A esos fantasmas nunca los vamos a ganar si no les plantamos cara y les ponemos nombre. Muchas veces no huimos para alejarnos, sino para soportar, para ganar tiempo que nos haga ser más fuertes y mayores que el miedo y el dolor que tenemos. El choque emocional que puede suponer una huida. Si huimos para soportar, después de ello nunca volveremos a ser los mismos que éramos. Es decir, las emociones que sentimos nos definen y en aquellos momentos en los que las emociones que tenemos son muy fuertes, nos ponemos a prueba. Salir de sentimientos duros y lograr sentirse mejor tiene además de sus causas, sus consecuencias. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Después de la tormenta habremos aprendido, cambiado y experimentado. La huida no habrá sido la respuesta, sino cómo hemos afrontado esas ganas de huir, porque nunca podemos huir realmente. Es probable que otros lugares nos ayuden a recobrar nuestra felicidad, pero el lugar por sí solo no cambia nada. Lo que sirve es esforzarse al máximo por salir de donde estamos, aunque eso suponga el mayor choque emocional de nuestra vida. Sirve plantarle cara al dolor y buscar en lo que nos rodea aquello que nos haga aferrarnos a la felicidad. Siempre hay algo o alguien que no va a dejar que no podamos más, que no nos dejará huir, sino luchar con todas nuestras fuerzas. Por mucho que corras, tu yo verdadero siempre te alcanza. Sé tú mismo. El resto de puestos están ocupados. El espinoso camino de ser nosotros mismos. Nos pasamos la vida intentando encajar. Y cuando lo logramos, ya en algún sitio o con un grupo de personas, la vida nos sitúa en otro desafío adaptativo que debemos superar. Es importante que sepas que el miedo a lo desconocido y el volverte a cuestionar son algo totalmente normal ante un cambio. Son señales que indican que en tu vida están pasando cosas interesantes ante los grandes cambios. O incluso con las vicisitudes que consideramos más comunes e irrelevantes, nuestra identidad puede sentirse amenazada. Y así lo percibimos. Imagina el simple hecho de montar en el ascensor con un vecino. El ponernos agitados o no saber bien qué decir nos puede hacer sentir incómodos e inmediatamente hacernos preguntas del tipo, ¿Por qué he reaccionado así? O reproches del estilo, me creía maduro y mira lo que me ha pasado. Todos estos cuestionamientos son indicios de que nuestra existencia nos importa. Y más aún, nos importa que nuestra existencia revele quiénes somos realmente. Si tenemos amor propio, queremos transmitir una imagen lo más veraz de nosotros mismos. Nuestro yo verdadero y nuestra autoestima. Conocernos significa estar preparados para ser amados. Si nuestra autoestima es baja, vamos a querer disimular nuestro yo devaluado y entraremos en un laberinto de miradas huidizas, posturas encorsetadas, trato superficial y relaciones fugaces y vacías. Esta falta de claridad sobre quiénes somos y qué queremos no solo se ve reflejada en lo complicado que puede hacerse en nuestra mente cualquier relación con el entorno, sino que también nos cuestionamos continuamente acerca de las decisiones tomadas. Pero debes caer en cuenta de una cosa. A no ser que por circunstancias ajenas a ti, te hayas envuelto en una situación que no querías, todo lo que has decidido en esta vida, lo has decidido tú. Por menores y más tristes que nos pareciesen las opciones, tú escogiste una u otra. Dejar de huir para ceder ante nuestro yo verdadero. Llega un momento en el que debemos dejar de cuestionarnos con ese aire castigador. Toca reafirmarse, pero estando libres de cuestionamientos sobre nuestra existencia. Dos formas muy distintas de crecer, pero en una sabremos evitar el sufrimiento inútil por el sacrificio que vale la pena. Lograr vivir acorde con lo que valoramos. Ser tú mismo no significa moldear el mundo a tu antojo. Ser tú mismo significa fluir con él, aportando tu esencia y lograr que ese viaje te premie con aquello por lo que luchas cada día. Y a la vez recompensar a la vida con tu estela inconfundible. Ser tú mismo conlleva la valentía de ser quien eres realmente, con todo lo que implica, libre de copias y de plagios sin talento. Nacemos originales, morimos copias. Carl Gustav Jung Cuando soy yo mismo, no soy lo que me pasa. Soy la libertad que alberga todo lo que me pasa. Como el recipiente de vidrio que puede contener agua, tierra o semillas, pero siempre sigue siendo el mismo recipiente. Las personas que pasan por mi vida me dan claras lecciones. Son el reflejo en el que mi interior se proyecta. Los que me incomodan y hacen sentir mal. Los que me resultan indiferentes y los que dejan una huella en mí. Todos ellos denotan una parte de mi interior que yo no alcanzo a ver de mí mismo, en ocasiones. Por mucho empeño que ponga, mi esencia se encuentra en todo lo que hago. Unas veces porque me resisto y otras porque cedo a mi verdad. Mis dudas no son mi enemigo. Son las señales que me guían para atreverme a explorar cosas nuevas. A desafiarme sin exigirme. A conocerme sin limitarme. Atrévete a ser tú mismo. Es un lujo a tu alcance. Que así sea. The Albert Lennon Video Editions. El 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 Albert Lennon Video Editions. Gracias.